www.achiras.net.es, el portal de Girón. No tenemos nada que ocultar, la documentación está al tanto. Yo mismo personalmente me he comprometido para analizar los diferentes rubros que explicó el ingeniero de obras públicas y he notado las inquietudes que ustedes expusieron de hecho de ver al ingeniero. Y él ha sabido explicarnos que en primer lugar son rubros que van a ir ahí, son pequeños, por los imprevistos que pueden suceder durante la obra. La oferta de 95 mil dólares y 500 más que se da del ingeniero Cáceres, obviamente presta para interpretaciones de que aquí de pronto hay mano negra y que simplemente se quiere beneficiar a alguien. Se ha explicado, se ha dicho, nosotros conocemos, hasta ahí los informes están del CERCO, están los informes firmados por la comisión, legalmente está justificado todo. Yo creo, señor alcalde, no hay para qué más aquí, aquí no hay que esconder, aquí no hay nadie quien se esté cogiendo su tajada y llevando a la casa, al menos lo digo de mi parte, ese contrato simplemente se diría, señores, ustedes, señores frentistas, autoridades que fueron, conocen de las leyes, conocen, son abogados, son instructores, conocen simplemente que lo firmen, que no están de acuerdo y simplemente nosotros tomamos la resolución. Yo, yo a don Fausto sí les ruego, creo que él está aplicando ojo por ojo, diente por diente, eso se está pretendiendo hacer, yo creo que las venganzas son malas y envenenan el alma, y si es que ese tipo de líderes tenemos en nuestro cantón, qué mal, ¿no? Que esta inconformidad se presenta a partir de que esta administración impuso ya la recuperación de mejoras de la última regeneración, de seguro que si no se hubiese impuesto aquella recuperación, este rato las obras se estuvieran ejecutando con toda la normalidad. De la administración anterior, el 13 de julio nos dijo ya la Contraloría que es obligación ahora nuestra, recuperar, recuperar un valor de 850 mil dólares, varios de esos con crédito que estamos pagando actualmente esta administración, jamás se informó eso, jamás se recuperó, porque saben que eso tiene un costo político. He juzgado ya que hubo el error de falta de socialización de parte de la administración, también he juzgado la parte de que no hubo del todo interés de ustedes cuando se comunicó de que se van a generar esas calles. Espero un informe legal ante el pedido de la ciudadanía, a saber cuáles son las consecuencias para el gas municipal, ante la posibilidad de dar de baja este contrato ya firmado. Por supuesto que va a existir situaciones de confrontación administrativa, contenciosa administrativa, el cual tiene todo el derecho de ejercer el afectado. Me da mucha pena que esté en oponencia a una obra para el cantón. Yo sé que a todos nos duele el bolsillo, yo estoy consciente que a todos nos duele el bolsillo. No, yo estoy consciente, todo está claro, ya todos los técnicos, todo han aclarado. Sabemos que es un beneficio, pero eso tiene un costo, y ese costo va a ir cargado al beneficiario, en este caso al ofrentista. Tras la intervención de los concejales hubieron dos propuestas, la del vicealcalde de Rodrigo Coronel, que continúe la obra, y la propuesta de la concejal Judit Reiván de que se suspenda hasta un diálogo con el contratista. Las mociones no contaron con el apoyo, por lo que el alcalde suspendió la sesión y se ausentó de la sala. De no haber mociones al respecto, suspendo la sesión hasta otra convocatoria. Muchas gracias, señores concejales, muchas gracias ciudadanos y ciudadanos. Los presentes reaccionaron e impidieron la salida de los concejales, hasta que contaron con la oferta de que se resolvería el jueves en una nueva sesión. No queremos llegar a mayores, nosotros también queremos dedicarnos a nuestras actividades, ustedes se entenderán que tenemos que trabajar, sino que no tenemos con qué comer. Por favor, ya que el día jueves tomen la resolución definitiva.